hola hola parceros muy buenos días y qué pasó aquí contra oswila elegancia de bus excelente muy buenas tardes y muy muy buena noche muchachos en el momento que estén viendo este vídeo por supuesto en el día de hoy es las 8 de la mañana donde estoy en este momento vea qué belleza la que pasa el carro tanque puro puro tráfico colombiano sólo colombiano papá como están muchachos bien o qué bienvenidos bienvenidos perdón me equivoqué bienvenidos a un vídeo más para el canal muchachos en esta ocasión les traigo una belleza pero ya se la va a mostrar ya se la muestro ahorita pasan carros y carros puros colombianos excelente tal vez que estos coros también hay en otras partes pero más que todo aquí estamos en un pueblito muchachos estamos en un pueblito que se llama finlandia ese es de antioquia antioquia colombia y les va a mostrar mi casa una casita sencilla humilde pero muy acogedora voy a mostrarles el parque vamos a caminar para las del parque para que lo pillen y lo conozcan listo para que conozcan las bellezas de colombia listo pues el parquecito agradable el parquecito bien bien bonito que es limpiecito nada de basura excelente excelente ahí va saliendo un carro de envía de furgoncito de envía y puros tráfico a que empezar del carrito amiguañar puro tráfico colombiano muchachos listo bueno vamos vamos a lo que vinimos vamos a mostrarle la belleza que les tengo para muchachos mientras que lo tengo allí en un garaje que me prestaron porque no pues siempre me lo prestan cada vez que vengo aquí en mi casa yo les pago para que no lo alquilen ni nada y no para meter mi belleza y listo ahí pasó un bus de ese 26 excelente muy bonito entonces lo tengo allí en un garaje muchachos ya vamos a llegar tranquilos tranquilo relájense tranquilo relájense que ya les va a mostrar la belleza ahí me disculpa muchachos la guía y está y todo eso pero los gráficos míos no son muy buenos que digamos entonces aquí está la belleza metidita de ala ya la tengo al que bueno así no se ve muy bien que vamos a sacarla para que la pilla bien bien elegante y tomas a calama sacar la pestaña de huevo traemos como las llavecitas si no 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 excelente excelente muchachos no como suena ese pitico es porque por qué comerse ya le muestra ya le va a mostrar es porque el carros ya estaba guardado toda la noche entonces cargó de aire entonces lo estoy cargando pues hay que esperar que llene la presión desde este tanque para que pueda funcionar bien no no pero yo lo voy a no 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 y se ve muy bacana, muy bacana, listo, ahí lo tienen pues, de belleza de camino, bueno, ahí vamos saliendo pues bueno, este motor está de la mano de una transmisión intercible de 18, el paseo lo dejamos salir a 18 o sea, dejamos salir, estoy un poquito, mamá, gracias a mis gracias, Dios los bendiga, papá bueno, oiga muchachos, aparte de que estamos en el Real Má, porque se sabe que ese tráfico no lo tiene, se sabe que es un Real Má, un tráfico colombiano, pero se ve, pero listo, ahí está pues vamos a recoger la carga que tenemos por allí, entonces vamos a la empresa de una vez para que nos vayamos de viaje muchachos vamos de viaje por este mapa de Real Má, Real Má bueno, la empresa está acá, ya entré, ya todo está listo, los papeles están firmados, ya solamente es acoplarlo y arrancar mamá vamos a tener una rutica más bien larga, entonces hay que apurarnos porque nos coge el día, nos coge el día vamos a ver, retroceso a esto, ya les voy a mostrar, les voy a decir para donde nos echaron, que yo tampoco sepa donde nos echaron como yo soy un todoterreno, yo me echo para donde me manden, para donde me manden, para allá he hecho muchachos creo que hay que hacer el eco, hay que pegarle a lo que sea, hoy va a pasar un carro de serfientrega, si pillan, si no pillaron excelente, excelente ya, tomé la decisión en este momento de pasársela, se la voy a pasar, listo voy a dar los saludos, voy a dar las especificaciones, vamos a cobrar esto automáticamente y cuando termine de dar los saludos, le doy la clave muchachos, listo, bueno, aquí tienen esta belleza mira este trailer, vean que espectacular, de trailer, doble remolque, estamos cargando llantas de maquinaria listo, llantas de maquinaria muchachos, estamos cargando, vean que belleza es lo que tenemos aquí ya después yo le tomo la fotico y listo, ya vamos a arrancar bueno muchachos, yo creo que ya es hora que nos vayamos de este lugar, vamos arrancando de una vez ese freno de aire me gusta muchísimo, mirelas, vamos a transportar, primero les voy a mostrar donde vamos, estamos aquí en Finlandia y nos vamos hasta este otro punto que se llama Telavaida Telavaida, la Telavaida, no se donde quedara esa joda, pero así si hay, jejeje pero bueno muchachos, ahí tenemos la ruta, son 52 kilómetros y vamos a cargar 42 toneladas de llantas de maquinaria listo, ahí esta pues, vamonos, 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 vamonos y esta pesado, esta pesado, esta pesado, muchachos, son 52 toneladas, se sintió, se sintió bueno, por esta máquina le quedan los 620 caballos de fuerza, le quedan excelente para esta carga muchachos listo, bueno, que más les digo, ya saben pues que les voy a dar la clave enseguida que les pasen los saludos, listo, vamos a salir primero de aquí, ya les pienso a dar los saludos vamos a darle aquí la curva, vamos a ver si nos da, vamos a ver, vamos a ver, miramos hacia atrás, si ahí nos da, ahí nos da, ahí salimos, somos doble remolque, perfecto, perfecto, excelente, estamos tratándoles con un profesional en la cabrilla mía, bueno vamos a ver cómo está este tráfico aquí para salir, va a estar bravito, ah que belleza esa C70, chevroles me tocó, me tocó echar para atrás porque si no, aquí no me da para salir, eche más para atrás, está pesado, está pesado, no da, no da, no da, no da, oiga, ahí está un Gino 500 muchachos, vealo ahí atrás, eche para atrás, eche para atrás para que los otros pasen, ahí tenemos una brigadier, vealo, vealo, ahí pasa, vea, una brigadier, no sé qué es, este es otra C70, vea, esta es una turbito, este carro no sé qué es, un BMW creo, bueno, allí no viene nadie, aquí tengo que esperar que termine, hey, tombos, le estoy dando paso, ah no, ese no es el tombo, ah si es el tombo, jeje, otro tombo, vea, coordinadora muchachos, vea, coordinadora, pasen pues, pero pasen pues que le estoy dando el paso, ah pero este tombo que hombre, vea, vea, se le puede eso, hombre, estoy de afán, listo, bueno, yo creo que ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, aquí no da para salir, vamos a ver aquí, que nos llama a pegar en la parte de atrás, vamos a ver, si nos da, ahí nos da, ahí nos da, vámonos, vámonos, arranquemos pues, listo muchachos, bueno, va a pasar los saludos, listo, aquí vienen los saludos muchachos, recuerden que los saludos son los que comentan en el último video, antes no, o sea, si publican, si publican el comentario en un video pasado, hace 8 días, 15 días, no se les pasa el saludo porque tiene que ser en el último video, listo, el primer video es para la linda y hermosa Camila Amaya, muchachos, ella es mi queridísima esposa, ella es mi compañera, ella me apoya, muchas gracias a ella, le mando un besote bien grande, que siempre está ahí pendiente de mí, listo, ella es la que me apoya en todo lo que estoy haciendo, un saludo para ella y que Dios me la bendiga, el Dani, parcero, bendiciones, bendiciones, parcero, muchas gracias por su comentario, gracias por el apoyo, por sus consejos, por todas esas cosas, parcero, que Dios me la bendiga a usted y a toda su familia, listo, Robinson Gaona, parcerito, la buena, la buena, la buena, parcero, bendiciones para todos, para usted y para toda su familia, parcero, la buena, Juan Pablo Morantes, bendiciones, parcero, muchas gracias por su comentario y bendiciones, papá, Eduardo Santo, parcerito, la buena, este parcero, siempre está ahí, siempre está publicando en los videos, comentando en los videos, es un fiel seguidor, muchas gracias, parcero, por su apoyo, bendiciones, Pixel 300, parcerito, la buena, la buena, parcerito, Dios me la bendiga, y TS Goodbar, parcero, también está un fiel ahí, seguidor, bendiciones, parcero, Dios me la bendiga, Robinson Vázquez, parcerito, la buena, bendiciones, vamos para adelante, parcero, Pandal Level, parcero, bendiciones, muchas gracias por todo lo que me brinda y por todo lo que, la colaboración y el apoyo, parcero, bendiciones, Estuardo Gainer, parcero, la buena, la buena, parcerito, este es un fiel seguidor, un aportador, si se puede decir, al canal y a esta persona, es una persona que apoya mucho, aporta demasiado y es una persona que está siempre ahí, y que Dios lo bendiga, muchas gracias, parcero, mil bendiciones y la buena, papá, la buena, listo muchachos, ya terminamos los saludos, si pillaron ese tombo ahí metiéndose, bravo, 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 es que no le digo pues, es que ni la ley cumple la ley, como le parece, la ley no cumple la ley, pero bueno, todo imprudente, es así muchachos, pero a ver si este nos da chance aquí, no, no nos dio chance, así que, suerte mío, todo bien, listo muchachos, vamos a dar aquí la curvita, excelente, ahí nos da, ahí nos da, ahí nos da, ahí estamos viendo por el retrovisor del frente, y si nos dio, y les voy a pasar muchachos, la última clave del canal, la última clave y la que falta, voy a mermar el volumen, para que me puedan escuchar, bien en forma, listo, la tercer clave, para que se pueda ganar uno de los premios, que voy a tener, cuando cumplan los mil suscriptores, muchachos, es, podemos ocultar secretos, pero a Dios no, esa es la frase, tal como la estoy diciendo, podemos ocultar frases, perdón, podemos ocultar secretos, pero a Dios no, esa es la frase de, de este día, de este, de los, de las tres, de las tres claves que he pasado, listo, muchachos, es que no podemos ocultar los secretos, o sea, nosotros entre nosotros podemos ocultar los secretos, pero a Dios no, si usted está haciendo algo malo, en lo secreto, parcero, Dios lo sabe todo, listo, bueno muchachos, espero que, que, me apoyen, esté pendiente del canal, para que se pueda ganar uno de sus premios, listo, son tres claves, ya las terminé de dar, están entre los 600, ya está esta parte, o sea, entre 300 suscriptores, eh, he dado las tres claves, listo, listo muchachos, eh, más o menos entre los 20 videos hacia acá, o sea, o 20 videos hacia atrás, empecé a dar las claves para que vayan y lo busquen, listo, para las personas nuevas, les va a quedar difícil, pero es para las personas que siempre están ahí, ya yo creo que las tienen, bueno, eh, ya saben pues, eh, ahí en la descripción les dejo todos los links de, de todos estos camiones, de, pues, camiones, que nos estuviera ahogando con 3 o 4, de este camión, el remolque, y del mapa, el mapa es de paga muchachos, apoyemos a los creadores, listo, ahí en la descripción, en la descripción también les voy a dejar, el link, de, el whatsapp, el grupo de whatsapp, y de, y de, y de discord, para que, para que vayan y se unan, y, hagamos con voy parcero, listo, bueno, pues ahorita les doy el tutorial de descarga, y de instalación de estos mods, oiga, esa belleza de trompeta que tiene ese camión, y ese freno de motor, también tiene una belleza, este camión, un freno de motor, me gusta mucho, me gusta mucho, vean, ahí tenemos un compañero ahí, de la empresa de águila, está transportando las chelitas, las chelitas, permisito, con su permisito, digo muchito, ojo con el freno de motor, que suena hermoso, bueno muchachos, ahorita les, les comparto pues esa vuelta, listo, y, y, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no.